La escritora Nuria Coronado presentó ayer en Ciudad Real su libro Hombres por la Igualdad, en el que refleja y da cuenta de 16 testimonios de hombres comprometidos con el feminismo. La autora mantuvo un encuentro literario en el que compartió experiencias sobre el día 8 de marzo y también sobre esta nueva publicación. Pues a los lectores y las lectoras, porque este libro también, aunque el mensaje va a ellos, que son pocos todavía los hombres que hay, pero cada vez se van sumando muchísimos más en esta lucha, que hay hombres que también se han dado cuenta de que sin igualdad ellos ni siquiera son hombres. Son esos hombres que han mirado a su alrededor, han sentido vergüenza de ese mundo del que forman parte y han querido deconstruirse de esa masculinidad que ha sido educada en el machismo. El machismo nos educa a hombres y a mujeres y por lo tanto a hombres y a mujeres nos hace perder muchísimo más a nosotras, pero a los hombres les hace perder algo tan importante como esa esencia a sentirse vulnerable, a poder llorar, esas expresiones que tenemos de siempre, de no puedes venir llorado. Los hombres siempre tienen que ser valientes, siempre tienen que ser fuertes, siempre se les ha enseñado desde las cuevas a cazar y a sustentar, a la economía de la casa, pero también de la sociedad. Y se les ha hecho ser fuertes. Y no tienes por qué ser fuerte.